Durante el pasado fin de semana en Alicante se pudo ver un amplio dispositivo de la policía local que tenía como objetivo hacer cumplir todas las medidas anti-Covid. La mayoría de personas, sobre todo de nuestra edad y un poquito más adelante, la mayoría sí, pero claro, existen excepciones, las cuales no, no están respetando nada y hacen lo que les da la gana. La gente, pero yo voy aquí desde los tiempos de coronavirus y comparando con otros países, la gente aquí sí respeta las normas. Pero la regla general sí, lo que yo suelo ver en la calle sí. Sí que es verdad que en las redes sociales se plama más el día a día de la gente más joven, que es lo que respetan menos las medidas de seguridad. Además, Comunidad Valenciana parece que estamos los mejores de Europa, o sea que será porque cumplimos. Durante el fin de semana se impusieron 89 denuncias por incumplir el toque de queda y no poder justificar los desplazamientos en la ciudad. Pese a estos datos, el Ayuntamiento destaca el buen comportamiento en general, tanto de los ciudadanos como el de los trabajadores de los establecimientos de hostelería y restauración. En cuanto a este fin de semana, el primero sin estado de alarma completo y sin esas restricciones de movilidad entre comunidades autónomas, la comunidad ya ha anunciado que va a extremar las medidas de control para evitar los contagios por coronavirus. De hecho, la Generalitat ya ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de las zonas más turísticas que intensifiquen la vigilancia para evitar los contagios. Ya tendremos reforzo en las playas, tendremos también el uso de los drones, como solemos hacerlo habitualmente, y luego tendremos el reforzo en la zona centro de Alicante, donde ya este fin de semana pasado, y a pesar de que todavía estaba el estado de alarma y el toque de queda en la ciudad de Alicante a las de la noche, pues la verdad es que hubo una afluencia masiva. Yo tengo que felicitar y dar gracias por el estupendo trabajo de la Policía Local, la colaboración de la hostelería y el comportamiento de los ciudadanos alicantinos, porque aquí en Alicante no hemos visto ninguna situación como se ha visto en otras ciudades. Además de reforzar los controles de las medidas de seguridad sanitaria por parte de los distintos ayuntamientos, por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, el 112 de la Comunidad Valenciana aumentará al personal de sala para poder atender la demanda de las llamadas que puedan producirse por el aumento de la movilidad ciudadana.